1, 2, 3 No cuenten conmigo Sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo Viviendo la vida loca No voy a ceder No hay presión de grupo Que me haga cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer Lunes es de vigilia Martes es de oración Miércoles solo Biblia Jueves evangelización Viernes estoy ayunando Sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo Pa' culpa es que voy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Ale, aleluya Ale, aleluya ¡Casita la fiesta! Oye, aleluya Oye, no cuenten conmigo ¿Qué? ¿Qué? Que no、 no me van a convencer A Dios yo le doy No arruinarse la vida por placer Váyanse de rumba Que yo como siempre adoraré Bate las cosas que yo hago Algún día ustedes las hagan también Y esto es lo que yo hago Lunes es de Biblia Martes es de oración Miércoles solo Biblia Jueves evangelización Viernes estoy ayunando Sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo Pa' culpas que voy Una alabanza con danza A Dios yo le doy Una alabanza con danza A Dios yo le doy Una alabanza con danza A Dios yo le doy Aleluya Aleluya ¡Que siga la fiesta! Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Aleluya Aleluya Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Aleluya Aleluya ¡Que siga la fiesta!